Bien, vengase, adentro, todos adentro, 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 cuidado, no se vale asomar, no se vale asomar, agáchase, 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 ahí está, ok, atención niños, por favor, niños, niños, atención, solamente escuchen, solamente escuchen, va a haber premios, va a haber premios de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, va a haber muchos premios, atención, la dinámica es bien sencilla, el que se asome pierde, el que se asome pierde, porque rápidamente, voy a decirles, voy a mencionarles, el primer niño, primera niña, que encuentre su par de zapatos y se los ponga, y venga con este servidor, se lleva los 200 maros, aguántenme, dicen, en sus marcas, listos, y se van a decirles, se van a decirles, fuera, órale, a buscar sus zapatos, busquen sus zapatos, por aquí, los primeros que lo encuentren, póngaselos, póngaselos, deben ponérselos, ponga, gritanles, el primero que se los ponga, que venga, rápido, que se los ponga, 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 que se los ¡Pinches payasos van en pospura, tío! ¡¿Qué?! ¡Espérense! Aquí ya no fue primero, fue más ganache. Se agarró, agarró y el que no, se asozó. Así que, compadre, ahí estamos, hijos de su hijo. ¡Ya, hombre! ¡Venga, el aplauso, por favor! ¡Y la Diana! ¡Eso es verdad! ¡Eso! ¡Vale, esa es la otra bolsa de pan! ¡Eh! ¡Mendigo, gordito y nada! ¡Uno, nomás es uno! ¡Ahí va, para el otro pequeño! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Vamos a pedirle, por favor! ¡Ahí está el otro pequeño! ¡Ahí está el otro pequeño! ¡Ahí viene, mira! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Ahí está! ¡Bueno, mis amigos, señoras y señores! ¡Van, pasen a su lugar, por favor! ¿Qué pasó? ¡No encuentran sus zapatos del güero! ¡Oh, no, güey! ¡Por favor, aguantemos tantito! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Mira, ese güey se lo quiere llevar! ¡Payasos, busquen los zapatos! ¡Payasos! ¡Búsquen los zapatos por ahí, compadre! ¡Siempre terminamos el juego y siempre nos faltan zapatos! ¿Qué saben por qué? ¡En serio! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a ver! ¿El otro, dónde está? ¿El otro zapatito? ¡Ahí está, vamos! ¡Mirales, amigos nuestros, señoras y señores! ¡Oigan! ¡Y esos amigos noodictos alterados! ¡Que acaban de chambear allá! ¡Allá está sabiendo que se vieron de chingar! ¡No es el piche traje de pesero! ¡Eso! ¡Viene el marolito, vale, Chevo! ¡Eso! ¡Está chido, está chido su traje, güey! ¡Bueno, mis amigos! ¡Prepárense, Quilates! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Don Efraín! ¡Estamos listos! ¡Señores jinetes! ¡Señores ganaderos! ¡Señores! ¡Después de la siguiente melodía! ¡San Gabrielito! ¡Bríndanos tu protección! ¡Y ampáranos con tu santo manto! ¡Para que hoy los jinetes que cabalgan! ¡Salgan limpios y amparados de este compromiso! ¡San Gabriel Chilaga! ¡Prepárense! ¡Porque después de la siguiente melodía! ¡Que suene lo que suene! ¡Que truene lo que truene! ¡Música! ¡Maestro!